¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cara y me encuentro en Homebookstores y conmigo está una súper invitada. Me encuentro en esta ocasión con Lucía Vázquez, que es la fundadora de esta tienda de cómics. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Me da gusto que estén aquí con nosotros invitándonos a esta entrevista para presentar Homebookstores. Muchas gracias por concedernos la entrevista. ¿Podría platicarnos, por favor, cómo nació este proyecto? Este proyecto lo inician mis hijos con una visión literaria reciente, ya que anteriormente, en los años 60, teníamos prohibida este tipo de lectura. Y en la actualidad ustedes, los jóvenes, se están inclinando por introducir esta cultura que es una lectura amena, literaria, cosas que no solo es caricatura, que no solo es historias o historietas, como en mis tiempos le llamábamos, sino también está ya la cosa histórica a nivel internacional. Entonces, es cuando mis hijos deciden abrir esta librería, ellos son los que deciden, para poder introducir en México este tipo de lectura. Anteriormente, nada más teníamos que era Europa, que eran los países del primer mundo los que consideraron esta cultura. Y no solo yo, sino he visto aquí en la tienda que personas mayores se están introduciendo a la lectura, no solo los jóvenes. Inclusive, a nuestra clientela se puede decir que es personas mayores que traen a los nietos, que traen a sus hijos. Por último, ¿podría, no sé, tal vez a los juego amigos que son un poco más grandes que ya tienen hijos y que de pronto como que el rollo del cómic y del manga no termina de caerles? ¿Podría decirles algo, a lo mejor un consejo o unas palabras? Yo les aconsejaría a las personas que introduzcan este tipo de lectura para que los niños que son apáticos a la lectura se vayan metiendo y terminen leyendo otro tipo de libro. Tenemos aquí la tienda, está abierta de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y el día domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos una variedad de libros, tenemos gente muy capaz que los puede atender, asesorar y mostrarles el material que tenemos. Pues ya lo saben, juego amigos, también pueden buscar en las redes sociales y para que más o menos se ubiquen donde está, sobre Avenida Juárez, que es donde está Bellas Artes y el hemiciclo a Juárez, está justo entre los dos, es un edificio amarillo y está en el segundo piso. Recuerden, planta baja, primer piso, segundo piso, se van a cansar. Está ahí luego, luego. Muchísimas gracias por todo, por abrirnos las puertas y por haber sido tan adorable. Ustedes no saben cuándo adorable ha sido, porque eso no lo pudimos grabar. No, al contrario, me da gusto que ustedes los jóvenes estén promoviendo esto, que tengan una carrera exitosa, que están muy jóvenes apenas empiezan y les deseo todo el éxito y además lo más importante, la promoción de la tienda. Muchas gracias, ya lo saben, juego amigos, pueden darse una vuelta porque además es muy bonito llegar a un espacio donde la gente tiene mucho respeto y mucho amor a lo que está haciendo. Entonces, tienen cómic europeo, tienen manga, tienen cosas que no son tan sencillas de encontrar, tienen sus propias ediciones, tienen Neil Gaiman, que yo soy muy fan. Hay un poquito de todo. Entonces, ya lo saben, estamos aquí en la Ciudad de México. Yo soy Cara, no se despeguen, juego amigos.